Súper contento de estar aquí ya por sexta vez en los Premios Soberanos y nada, sí, pero uno a uno que... Contentísimo, contentísimo con esta sexta nominación que hemos recibido como tercero del año y contento de estar, de verdad. ¿Crees que ha madurado? ¿Crees que ha llegado sumamente más lejos? Madurando cada vez más, es un género que cada vez se madura siempre, como tú dices, porque a través de los años siempre se está conservando. Chiquito Tibán como agrupación tuvo integrantes nuevos, ¿sabes? Hubieron varios cambios, hay personas que se han ido, y en otras bandas también han dividido. ¿Por qué no a veces no hay una unión en los mismos grupos? No, lo que pasa es que eso va a ser normal, esto es una agrupación. Siempre van a haber cantantes que van a salir y van a entrar. Eso nunca va a acabar mientras está la agrupación. ¿Y gana quién se lo dedica? A todos los salseros.